nacionalistas del poder, en el cual el pueblo ha decidido votarlos y elegir por la verdadera democracia. Bien, muchas gracias. ¿Desde dónde viene? Buenos días. Del barrio La Pagoda. Esto es un homenaje para Xiomara y es una, en la historia, es un carnaval para todas las personas que estamos acá. ¿De cada rinconcito de Tegucigalpico Mayagüela? De cada, a nivel mundial es esto. ¿Me permite entrevistar a su hijo? Sí. ¿Cuál es su nombre? Este, Esteban. Esteban, mire, con los niños, familias completas, el vendedor también es parte del pueblo. Amigo, ¿cómo ha estado la venta hoy? Bueno, mire, ahorita venimos llegando. ¿Qué precios tienen? ¿Minutas? Sí, vamos a ver, aquí andamos de a veinte, a veinticinco y a treinta. Bien, muchas gracias, también son parte del pueblo los vendedores, la familia que vino con los niños, mire, estos dos pequeñitos aquí sentados a la orilla de la calle. Hola, hola a usted también, mucho gusto. Hola, madre. ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Linda Sierra. Doña Reina Sierra, ¿desde dónde viene usted? De La Prisas. ¿Desde La Prisas, caballero, desde dónde viene? Buenos días. De la colonia Villanueva, sector cinco. ¿Cree que hoy cambie la historia de Honduras a nivel político? Eso esperamos, que haya cambio, que se cambie la historia aquí en Honduras. ¿Cómo se siente usted como mujer saber que hoy asume doña Xiomara Castro en Honduras? Pues yo me siento muy alegre, porque sabemos que va a haber un cambio en nuestro país, y eso es lo que queremos. Y viva Xiomara. Muchas gracias, con sombrero en mano, y mire, ¿cuántas otras personas han venido cansaditas pero contentas? Exactamente, venimos por doña Xiomara, nuestro voto sumó, cada uno de nosotros la elegimos. Muchas gracias. Muchas gracias, qué bonito ver a las familias completas, disfrutando pues en este ambiente que se ha vuelto de paz, de tranquilidad y de mucha armonía, portan la bandera de libertad y refundación, trajeron los sombreros. Hola, buenos días, ¿desde dónde viene? Venimos de la aldea de Mateo. Desde la aldea de Mateo, buenos días, ¿desde dónde viene? Desde la aldea de Mateo. Desde la aldea de Mateo, ¿usted desde dónde visita el boulevard? Buenos días. Aquí cerca vivimos. Aquí cerca, de diferentes puntos de cada rinconcito de Comayagüela y Tegucigalpa, en la tercera posta y estación que ha puesto aquí el gobierno para que puedan disfrutar, los que no han llegado al estadio, dándoles a conocer a ustedes lo que siente la población en este momento que su líder estaría asumiendo como presidenta de Honduras. Buenos días de nuevo. Bien, Bridell, realmente el programa va avanzando. Hasta ahora son las nueve de la mena con treinta y cinco.